Cuando él me dijo eso, y ayer yo me hice la c***a, cuando escuché lo que Cachafa acotó de que él había visto el video. Eso a mí me afectó mucho porque es como que me volvían a violar. Yo vi tu video antes de entrar. ¿Qué video? ¿Qué video? Dice Ema, ¿tú sabes cuál es? Claro, porque llevo contenido en redes sociales. Bueno, vi tu video sexual. Yo cuento que ese es un tema que es un poco complicado para mí. Por eso te pregunté, ¿hablas de tu vida? Ah, porque mi vida no solamente es eso, amigo. Pero me refiero que, o sea, yo lo que supe antes de entrar, me dijeron, va a entrar una nena que... Bueno, es un tema que la verdad sí no me gusta tocar así como tal. Ah, bueno. Creo que si es parte de mi vida, lo tocaré en un momento que sea prudente hacerlo, pero ahorita no lo siento así. ¿Y de alguna manera eso te ha generado algo o simplemente ya te relajaste con eso? ¿Todavía le trae secuelas? Amigo, este, es un poco para mí, o sea, para que entiendan, es doloroso, en fin. A mí cuando me dijeron que iba a entrar en ma fue como un... a esta vez se le va cansisima. ¿En el video? Es que es más chévere. No, se le va cansisima en el sentido de, ah, la man, se ve que tripea o chévere. 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 Bueno, eso soy yo. Para mí es una violación masiva. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo como que, bro, desde otro lado ya me viste, qué turro. Yo me quedé como, eso no puede tocarse. Es algo que yo sabía que esto podía pasar y quizás por un tema que es un poco, es muy morboso, lo toca para, para llamar la atención. Pero a mí sí me parece fuerte que me diga que ya lo vi. Eso fue lo que a mí me sentó como que... Eso sí, dije yo que... Y después cuando me fui a bañar, sí me puse súper mal allá mientras me duchaba porque yo dije... Es como que me vieron. Pero ¿sabes qué? O sea, es como que tipo, las peores cosas que me han pasado son las mejores. Porque después de ese momento tan turbio, gris de mi vida, me levanté y ahora soy lo que soy. No es algo que tampoco tengas que aclarar ni nada porque es tu vida. No, no, no. Pero que me digan, yo vi ese video, fue como que... Ay, como que... O sea, es como que marido, me viste desnuda, que... Y es como que... Tipo, eso no se hace, ¿me entiendes? Porque ya fue íntimo. Eso no fue para hacerlo, ya fue íntimo. Pero gracias por defenderme en ese momento porque yo se sentí que tú... Es más, yo te vibra y yo dije, ay, qué buena onda, Antonio. Porque es como que dije, me sacó otra cosa, o sea, sacamos el tema por otro lado, ya. Y nos vinimos por acá. Y gracias por comprenderme. O sea, yo sé que también tú eres muy empático. Porque me dices que tú dices hermanas y es bonito ver gente así. Y lo viví con mi esposo y es bonito. Pero bueno. Sí. No quiero que te den llores. Déjame perder tu me esposo. Ya te hay que ser tan cerrado. No quiero que te den llores.